Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ibaro y estamos aquí de vuelta para traeros un presupuesto que muchos de vosotros me estabais pidiendo con la APU de AMD, el Ryzen 5 2400G. Hace solamente unos días, un par de días, subió un presupuesto muy ajustado por menos de 400€ con el Ryzen 3 2200G, una muy buena solución para a día de hoy tener un equipo económico, un equipo que sea barato pero que a la vez nos permita jugar a videojuegos y en este caso vamos a hacer algo más ambicioso pero con el Ryzen 5 2400G y para esto lo mejor es irnos al PC y ahí ver componente por componente que hemos elegido para este presupuesto. A mi siempre me gusta comenzar mis presupuestos con el procesador y en este caso no va a ser menos, contamos con el APU AMD Ryzen 5 2400G ¿En qué se diferencia básicamente una APU de un procesador? Hay otras diferencias pero la que más nos importa es esta que además de llevar procesador cuenta también con una unidad de procesamiento de video por lo cual no tendremos que invertir obligatoriamente en una gráfica dedicada aquí es donde está el ahorro y por eso muchos estaban echándole el ojo a estas APU Lo interesante también sobre todo es saber si la gráfica integrada que lleva esta APU nos va a satisfacer como jugadores y va a llegar hasta donde nosotros queremos Para eso os invito, está internet lleno en estos días, he visto un montón de benchmark y un montón de pruebas de gente que sí tiene las APU para probar y sinceramente se parece mucho al rendimiento de una GTX 1030 o a una RX 550, así que te invito que mire a los juegos que tú más juegas y que vea a cómo rinde pero vamos, en definitiva a los juegos más exigentes pues para jugar a 1080p tendrás que bajarlo a todo al mínimo en resumidas cuentas para poder jugar una tasa de frame por segundo decente Para jugar a eSport y juegos indie y juegos de poca carga gráfica esta APU va a rendir realmente bien a un buen precio Si hablamos de procesador contamos con un buen procesador, 4 núcleos, 8 hilos entre frecuencias entre 3,6 GHz y 3,9 en su modo turbo y que además podremos overclockear Esto es muy interesante y de manera muy fácil y sencilla si compramos una placa base que nos lo permita Continuamos con la placa base y aquí quiero aclarar lo mismo que dije hace un par de días con el Ryzen 3 2200G con la otra APU que ha lanzado AMD al mercado Estas APU son completamente compatibles con el socket AM4, con las placas base de los primeros Ryzen Nos valen las mismas, pero necesitamos una actualización en la BIOS y esto hay que tenerlo muy claro si nosotros vamos a hacer el montaje Si lo vamos a hacer a través de una tienda especializada, de componentes y demás Preguntar, consultar, yo la verdad que no lo sé, pero consultar antes de encargarle el montaje si os incluyen la actualización Yo me imagino que sí, pero oye nunca está de más preguntar si os lo incluyen en el precio del montaje En cuanto a placa, yo me he decidido por esta Gigabyte AB350 Gaming 3 a un precio de 79,23 Tenemos placas base más económicas, pero yo me decidiría por una con el chip B350 sobre todo por la posibilidad que nos da de overclockear ya que esta APU viene totalmente liberada para que nosotros la podamos overclockear y poder usar, poder tener esa posibilidad me parece que está bastante, bastante bien En este caso contamos con 4 slots para nuestros módulos de memoria RAM y podremos montar hasta un máximo de 64 GB Yo recomiendo que como mínimo nos quedemos en esos 8 GB en dual channel y que montemos 4 y 4, eso es lo que yo recomiendo como mínimo a una frecuencia mínima de 2400 MHz Si no hay mucha diferencia de precio y podemos acceder a un poquito más pues sin ningún tipo de problema Cuentas con puerto USB 3.1, puerto USB 2.0, HDMI Es una placa base sencilla, una placa base bastante básica pero que está bastante bien y que va a cubrir nuestras necesidades de un presupuesto ajustado con esta APU Módulos de memoria RAM Y aquí me quiero parar y ya he hablado algo en la placa base y es que aquí recomiendo un mínimo de 8 GB en dual channel es decir, dos módulos de 4 GB a un mínimo de frecuencia de 2400 MHz como es el caso de estas G-Skill 8 GB sale a un precio de 104 euros Aquí en Amazon España y 16 GB, 179 El mínimo que debes de montar, eso tengo que dejarlo claro, 8 GB No vayas a montar 4 porque se te va a quedar muy, muy cortito Que puedes montarla algo más de esta frecuencia 3000, 3200, pues mejor que mejor Que puedes hacer ese esfuerzo, por eso 16 GB quieres invertir Porque dentro de unos meses también vas a invertir un poco más en PC Te va a comprar una gráfica de discales Tienes un poquito más de dinero Pues no te va a venir nada, nada mal Que montes 16 GB de memoria RAM Vamos ahora por el almacenamiento En este caso me he decidido por un disco duro de Western Digital Siempre me he decidido por un Western Digital O por el Seagate Barracuda Ambos son buenas opciones y andan siempre a precios similares En este caso 1 TB nos sale a 44 euros Y 2 TB 63,66 Es decir, por una diferencia de algo menos de 20 euros Podemos montar 2 TB Para la mayoría 1 TB será más que suficiente Y si no quieres gastar más, pues oye, no lo hagas Pero debemos pensar cuántos videojuegos vamos a tener Y cuántos almacenamientos vamos a necesitar Porque igual, oye, esa inversión por esos 2 TB Pensando en que los videojuegos cada vez ocupan más espacio No nos va a venir mal Vamos a ahorrar a la larga Porque otro TB más nos saldría 88 euros Y encima también vamos a ahorrar espacio en el PC Y no se me olvida El rincón del SSD no se va Siempre recomiendo eso Un SSD, aunque sea económico, baratito Para el sistema operativo Y esas aplicaciones que más utilicemos Pero ya sabéis que no es obligatorio Y que en un presupuesto económico todavía menos Es decir, si no lo queremos montar Pues no hace falta Con un disco duro de 1 TB 44 euros Estaría cubierto el almacenamiento de nuestro equipo En cuanto a la fuente de alimentación Me he vuelto a decidir por la misma Que monté con el Ryzen 3 2200G hace un par de días Que es la Corsair Series VS 550 Porque es lo mejor que he encontrado Con estos Watt 500, 550 Que creo que es lo que debemos montar en este equipo Va a andar con menos Pero creo que es lo que debemos montar Y es lo que he encontrado a mejor precio Pero siempre que sea de marcas de calidad Corsair, Epga, Seasonic, Thermaltake Por ejemplo, marcas que nos den tranquilidad y seguridad Lo que sí siempre recalco mucho Sobre todo en estos presupuestos económicos Que hay una tendencia a invertir poco en la fuente Es que no nos la juguemos con esa fuente de alimentación De dudosa calidad Que sí, que por 15 euros podemos montar una fuente Que nos salga buena Pero de verdad no merece la pena jugársela Porque al final, en estos casos Siempre lo digo, lo barato puede salir caro Y ahorranos 20 euros Al final nos puede salir carísimo Y ahora es el turno de hablar de la caja Aunque se me hace un poco raro No haber hablado de una gráfica dedicada Que siempre es la joya de la corona De los equipos, de los PC gamers Y a mí siempre me hace especial ilusión Hablar sobre ellas Pero bueno, aquí es donde está precisamente La gracia de estas APU Que no necesariamente vamos a tener que invertir En una gráfica dedicada Que precisamente ahora están bastante caras Para poder jugar a videojuegos Otra cosa, y esto lo recalco Es que nosotros en un futuro No podamos montarlo Que sí que lo vamos a poder hacer Montar una gráfica dedicada Y poder mejorar el rendimiento Aún más en videojuego Si nos centramos en la caja Yo me he decidido por una de las marcas Knox Una marca que yo creo que tiene que estar vendiendo un montón Porque desde luego vosotros Los presupuestos me la ponéis muchísimo En este caso El modelo Hammer ZS Que a mí me ha gustado bastante Por 42,50 Viene bastante completa Bien ventilada por lo que he estado viendo En color negro Con una ventana Lateral Y bastante, bastante elegante Me ha gustado mucho Porque a pesar de ser Gamer Digo a pesar Entre comillas Porque sí que me gustan Las cajas gamers Pero eso Me gustan que sean elegantes Que sean finas Y en esta En este caso Cumple con esto Pero siempre en la caja Digo Y recomiendo Que montemos cajas Que nos gusten Sobre todo en presupuestos económicos Donde solemos ser rácanos En ciertas partes del equipo Yo cometí el error De comprar una caja Que no me gustaba Ahorrar en este aspecto Y es una cosa que siempre digo Si tenemos que meter unos euros O dólares más O la moneda que nosotros tengamos En la caja Hacerlo Porque es un componente Que siempre vamos a poder tener Y aunque cambiemos placa Cambiemos procesador Podremos mantener Y no va a ser mala inversión Eso sí Que os guste Que os guste Que cuando entréis a la habitación Os sentáis satisfechos Os sentáis bien Con el equipo Que tenéis En vuestra habitación Espero que os haya gustado Muchísimo Este presupuesto Que os haya servido A todos aquellos Que estéis pensando En montar un equipo Con una de estas nuevas APU Y tener un PC Para jugar y trabajar Sin tener que gastar Demasiado Y poder invertir En mejorarlo Y poner una tarjeta Gráfica dedicada En un tiempo También he de deciros Por algunos comentarios Que he recibido Que a mí me encantaría Me encantaría Poder tener las APU Aquí en casa Y poder probarlas Pero bueno Como vosotros entenderéis Dependo Dependo de AMD No depende de mí En este caso Dependería de AMD En otros casos De otras empresas No depende de mí Me encantaría Ojalá pudiese hacer Las pruebas yo mismo Y no tener que fijarme De medios especializados O de canales Como el youtuber Spartan Geek Que hace Ha hecho varios vídeos Estos días Os animo mucho A que os paséis Y lo veáis Bechmark Con diferentes configuraciones Poniendo a prueba Estas APU Y él también En un vídeo Pues bueno Hacía alusión A que las marcas Sobre todo Él hace alusión A los medios latinoamericanos A los canales latinoamericanos Respecto a los canales ingleses Yo le mostré mi apoyo Y también creo Que hice extensible Que a los canales españoles Aunque bueno Yo ni muchísimo menos Me comparo Con el crack De drag De Spartan Geek Que tiene un canal Con mucho más recorrido Y mucho más tamaño Que el mío Que yo soy muy chiquitito Pues bueno gente Si el vídeo ha gustado Como siempre Un like Suscribíos muy fuertemente Machacando el botón De suscribirse Que lo tenéis por ahí abajo Si todavía no lo estáis Y nos vemos muy prontito Como siempre En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!